Grupo Eclipse presenta Ayer fue el día más largo, así como te gusta, el día más largo de todo, de todo el año, tenemos huracanes, tenemos lluvias, tenemos nuevo gobernador, tenemos nueva alcaldesa electa, tenemos nueva presidenta, todo es nuevo, y los viejos desempleados, a ver qué van a hacer, aquí en el Cheque de la Noticia, así que no le cambies. Tercera llamada, tercera llamada. Vuelve renovado, el Cheque de la Noticia. Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso. Agárrense, que Marta, este Eclipse de Inicio. Ya lo voy a decir en eso, madre. La buena noticia es que ya en diez meses se van a la chingada. Madre, el primer senador reelecto en esta hermosa república de Yucatán es el gordito Marín, como no, haciendo historia el gordo Marín, y como no, está crecido hasta esos huevos. Están crecidos, o no sé si por tanto humedad que está haciendo, lo está despegando de su pantalón. Madre, pero con qué belleza lo despegan, ¿eh? Gordo, ponte maicena, al día siguiente hasta buñuelo vas a tener. No, 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 no. Madre, madre santa. Y en su primera visita en el palacio de gobierno, don Huachinango, huachinator, nuestro gobernator, entró, mae, partiendo. Plaza, traje de luces, todo un tolete. Solo le faltó desenfundar el sable. Ahí está, los que decían que no iba a ganar, que sí iba a ganar, que la tenía cerrada, que cerrada. ¡Ay! Pellizcada que le dieron a los de morena. No hay nada escrito, por eso no hay que sentirse así muy ganador, porque te... Te embrocan. Ahí está Reni, mira, te pere, sumo mi primer paseo aquí en el patio, maje. Oye, ¿dónde están los baños, maje? Me tengo cara de huachar, trepando aquí en la escalera, paterota. ¡Ay! No quito mis lentes, porque salió mi lágrima. ¿Dónde vas a mi oficina? Dímelo. ¿Dónde vas a mi oficina? ¿Dónde voy a respirar, Macta, cuando venga a visitarme? ¿Dónde está? Cuando venga a entrevistarme de Sheck de la Noticia. Voy a bajar despacio, porque, ay, coño, tengo tan mala suerte, me voy a romper la madre acá. Y todos están temblando, todos están... ¡Ay, papito, don huachito, yo soy su amigo! Acuérdense que yo hacía... ¡Ah, nada, nada! El único puesto seguro lo dio don Felipe Zayden. Y en la Secretaría de la Seguridad Pública del Estado de Yucatán, toda la corporación haciendo cadena de oración para que se quede don Felipe. Don Felipe, que se quede y que sea como Munra, ¡Immortal! ¡Ae! ¡Kerido el foro! ¡Kerido el foro! ¡Kerido el foro! Ay, don José Díaz Polio aquí a nuestra espalda Dice la sencillez Para vivir como quiero me basta mi sencillez Mare Bayardo hubieses venido a leer estas frases de nuestro célebre yucateco Para que no estés Ay, que me rompía el corazón Ese partido me rompía el corazón Ay Pero dicen que a los arrepentidos los quiere Dios Pero a los pendejos nadie Amigas y amigos acabo de denunciar ante el SAT Y ante la Fiscalía General de la República Aguacho Díaz El candidato a gobernador de Morena Por ser un invasor fiscal Resulta que no paga impuestos El sinvergüenza mintió en sus declaraciones fiscales En su 3 de 3 Hoy me dirijo a ustedes con un corazón arrepentido Y dispuesto a enmendar mis errores En las pasadas elecciones Cometí el grave error De apoyar a otros candidatos A pesar de ser yo mismo candidato de Morena Fue una decisión equivocada Y profundamente lamentable Escuché el llamado De Guacho Díaz Después de tantos calores que tuvimos Madre santa Unos meses de altas temperaturas Llegan las lluvias Pero no todos los güiros podemos ir a progreso A ver esa estatua de Poseidón Que por lo cierto Chaque está encabronado Y por eso mandó tanta lluvia Pero mi tía en calquini Así lo dice A mí me vale madre Puso su traje de baño En su bikini Y enseñando Quer power ¿Cuál foca se dejó ir Como gordo en tobogán? ¡Qué iscaremi! ¡Qué la puca madre! ¡Aquí la vas a pasar mejor! ¡Guay! ¡Ay guay! ¡Ya casi me testo! ¡Qué pero está ahí en el agua! ¡Ay qué rico! Neni ya que estás por allá ¿No quieres hacer unos musitos? Aquí con la payena Dale remoja el bizcocho Aquí en la taza de pozole ¿Vas a querer? ¡Ay qué rica está la lluvia! ¡Ay qué rico! Tírame bloqueador en el espalda Por favor Pican, pican los mosquitos Pican con gran disimulón Unos pican en la cara Y otros pican en tu Cuidadito Cuidadito Y que tengas agua encharcada así O como la fuente esa Que ya está media podrida Pero necesitamos Que inicie la campaña De descacharización Recuerda Saca todos los cacharros Porque yo ya estoy prevenido Yo ya estoy precavido Yo ya me adelanté Compré un pequeño killer Para que en la colonia En la colonia entera No haya mosco Chécalo si quieres Yo lo estoy vendiendo Que no le digan Que no le cuenten Tenemos el killer más grande Del mundo mundial Para que con esto No va a haber mosco No va a haber mosca Ni aviones Que pasen por tu Espacio aéreo de tu casa La batización es una mamada Porque nosotros tenemos El super killer Super grande Super gigante Para que mate las moscas Hasta tu pollo Puede morir si te apendeja Y desde el flamante parque De la Miguel Alemán Queremos agradecer A todos ustedes Estas dos pequeñas semanas Que nos tomamos Un poco de vacación Para ir a remojarnos El fundillo Donde se nos daba La gana Que realmente fue En el tinaco De la casa Pero muchísimas gracias Eso fue el check De la noticia Así que recuerda Compartilo Porque si no lo compartes Se cae tu pollo ¡Adiós! 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 Música Música Grupo Eclipse Presentó Música 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 Música